Bueno, bienvenidos a todos al webinar de Incenticultura y Bioeconomía Circular. Mi nombre es Andrés Pascual y soy el jefe de innovación de AENIA, lo sois recientemente. La mayor parte de mi carrera la he dedicado a los temas de tecnologías ambientales y energéticas. Y bueno, voy a participar en este webinar con la primera de las intervenciones. Bueno, agradecer a todos los que nos estáis escuchando. La verdad es que estamos contentos. Ha habido una muy buena respuesta, más de 150 inscritos. Gracias por participar. La verdad es que la oferta ahora de webinars es muy alta y bueno, gracias por participar en este. Bueno, antes de que se me olvide, expresar mi deseo de que todos los que nos estáis escuchando estéis perfectamente de salud, tanto vosotros como vuestros familiares y superando lo mejor posible esta situación, esta crisis del coronavirus que nos está tocando pasar a todos. Mucho ánimo. Bien, bueno, realmente este tema de la producción de insectos y la transformación en productos es un tema que AENIA nos interesa, nos interesa mucho. Tenemos una trayectoria en aprovechamiento de residuos, en transformación con modelos de biorefinería, en obtención de productos, nuevos productos alimentarios con proteínas alternativas. Es decir, es un tema que realmente nos encaja mucho y estamos muy ilusionados en desarrollar esta línea. El webinar va a tener dos presentaciones. La primera será la que haga yo y bueno, lo que trataré es de poner en contexto la producción de insectos respecto a la bioeconomía. En segundo lugar, tendremos una presentación mucho más aplicada donde podéis conocer la realidad del sector de la insecticultura, un sector que está con una evolución muy rápida y también conoceremos oportunidades de negocio con bastante grado de detalle. Y para ello tenemos la suerte de contar con José Sánchez. Aprovecho ahora para saludar y presentar. José es el presidente de Apro Insecta, que es la asociación empresarial profesional de insecticultura en España y es el director de innovación de Asaja. Por lo tanto, es un lujo. Tenemos la suerte de contar con José. Buenos días, José. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos todos a este webinar que organiza INEA. Muy bien, pues bueno, al finalizar las dos presentaciones, tendremos un pequeño turno de preguntas, responderemos a algunas de las presentaciones, de las preguntas, perdón, las que no de tiempo y seguro que hay muchas que no vamos a poder contestar, pues les damos un tratamiento individualizado y bilateral tras la finalización del webinar. Bueno, pues después de esta breve introducción voy a pasar a la primera de ellas. Gracias. La producción de insectos y su posterior transformación en alimentos, piensos, en otros productos o aplicaciones, es una nueva actividad que forma parte de la bioeconomía. No sé si muchos de vosotros conocéis lo que es la bioeconomía, pero creo que es importante que lo entendáis y que conozcáis la importancia de las políticas de desarrollo de la bioeconomía que tanto la Unión Europea, España y otros muchos países están impulsando. Poner en contexto el tema de la insecticultura en el campo de la bioeconomía nos ha parecido que era la mejor manera de empezar este webinar. Esta es la definición de la bioeconomía. La bioeconomía abarca la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos, sus subproductos y los flujos de residuos en productos como añadido, como alimentos, piensos, bioproductos, materiales y bioenergía. Vamos a detenernos un poco en el concepto de los recursos biológicos que aparecía en la definición y aclarar que cuando hablamos de recursos biológicos, pues estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de biomasa, de materia orgánica, de materias primas de origen biológico y renovable. Las actividades que forman parte de la bioeconomía transforman, procesan estos recursos biológicos a través de técnicas mecánicas, físicas, termoquímicas, biológicas o químicas, en alimentos y piensos, por supuesto, en productos químicos y materiales, en bioenergía y biocombustibles. Al pensar en estos recursos biológicos, nos viene a la cabeza la producción agrícola de materias primas vegetales, las actividades marinas, la pesca, las actividades forestales, incluso otras más novedosas como la producción de microalgas o plantas acuáticas como la lemna. Pero también son recursos biológicos los subproductos y los flujos de residuos generados por estas actividades primarias, así como los generados por la industria durante la transformación, así como en la distribución y en el consumo en el ámbito urbano. Bueno, de los tres grupos de productos finales, quizá donde existe más novedad, más productos innovadores, sean el de los químicos y los materiales. Muchas veces se nombran como bioproductos. Si hablamos de biopolímeros, bioplásticos, biocomposites, biofertilizantes, biopinturas, bioadesivos, biolubricantes, biosolventes, también extractos y bioactivos, fibras naturales, etc. A la vista de este esquema, está claro que la actividad que realizaba la industria alimentaria es una actividad que pertenece a la bioeconomía, igual que los productores agrícolas, ganaderos, las actividades de la pesca, las actividades que realizan los gestores de residuos orgánicos y que transforman estos residuos en compost o en biogás, todas son actividades de la bioeconomía. Y también la insecticultura, a partir de residuos y sus productos orgánicos y su posterior conversión en alimentos, piensos o en otros productos, también pertenece a la bioeconomía. Así pues, a la bioeconomía pertenecen sectores tradicionales como la agricultura, el ámbito forestal, la pesca, la agricultura, alimentación y bebidas, textil, madera, mueble, papel, cartón, químico y el plástico, la bioenergía y los biocombustibles. De hecho, podéis ver a la derecha unos datos de la Comisión Europea. Todas estas actividades ya suponen más de 18 millones de puestos de trabajo, que suponen el 9% de empleo y una enorme facturación. En este macro sector se van a ir abriendo paso nuevas actividades como la producción de microalgas, la insecticultura, de la que vamos a estar hablando durante el webinar, las biorefinerías, las empresas de producción de bioplásticos o biocomposites, las de los nuevos biofertilizantes o la de los productos químicos biobasados. En resumen, actividades tradicionales, nuevas actividades y todas se caracterizan por el uso de recursos biológicos como materia prima para ser transformadas en productos finales de valor añadido. Para entender mejor la importancia de la bioeconomía, es interesante conocer las motivaciones que llevaron a la Unión Europea a definir una estrategia en 2012 sobre estas actividades. Dos grandes motivaciones. La primera fue hacer frente a la creciente demanda de recursos biológicos y al impacto medioambiental generado por su uso. La creciente demanda de recursos biológicos se explica básicamente por dos elementos. El primero es la necesidad de satisfacer la demanda de alimentos saúdos y seguros. Nunca hemos consumido tantas materias primas biológicas para producir alimentos y además se prevé un incremento de la población muy notable en los próximos años del 30% en 2050. Por lo tanto, más demanda de alimentos y más presión sobre el uso de los recursos biológicos. Por otro lado, tenemos el problema de la escasez de petróleo, nuestra dependencia de otros países, la volatilidad de los precios, el impacto medioambiental negativo, las emisiones de CO2. Al igual que ha pasado con los productos energéticos, hay que ir sustituyendo otro tipo de productos, como por ejemplo los plásticos y otros derivados del petróleo, por alternativas más sostenibles y de base biológica. Esos son los nuevos bioproductos. Necesitamos realizar la transición de una economía basada en el petróleo a una bioeconomía. Así pues, tenemos que hacer una gestión más sostenible de los recursos biológicos, creo que como acabamos de ver, va a haber una mayor demanda. Pero además, necesitamos un uso más sostenible de los recursos biológicos, dado que el actual modelo de producción de recursos biológicos, transformación y consumo es bastante ineficiente y genera un impacto medioambiental bastante negativo. Si pensamos en los recursos biológicos empleados para la producción de alimentos, pues tenemos algunas evidencias, como por ejemplo, la sobreexplotación del uso del suelo, deforestación para atender la mayor demanda de alimentos, el uso excesivo de recursos hídricos o incluso de algunos recursos como, por ejemplo, el fósforo. Ciertas actividades también generan contaminación por nutrientes, como por ejemplo el exceso de purines o el uso de fertilizantes degradando nuestros ecosistemas. Pérdida de biodiversidad, elevadas emisiones de CO2 con efectos negativos sobre el clima. Se estima que los sistemas de producción de alimentos suponen un 25% del global de emisiones de CO2. Por último, un tema que además se centra mucho en la bioeconomía es combatir el problema de la generación de los residuos. Hay un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano que se pierden o se desperdician a lo largo de la cadena. Algunas de las nuevas actividades en bioeconomía buscan precisamente aprovechar los residuos orgánicos como por ejemplo las biorefinerías o incluso la propia insecticultura podría ser un excelente ejemplo de cómo aprovechar, sacarle más partido a estos residuos orgánicos. Así pues, con esta primera motivación lo que hemos visto es que va a haber una creciente demanda de recursos biológicos y por tanto las estrategias de bioeconomía buscan garantizar en primer lugar el suministro suficiente de alimentos para las personas. Hacer una gestión sostenible, aprovechar al máximo recursos biológicos, evitar la generación de residuos y cuando no sea posible, esos residuos tratar de transformarlos en nuevos productos. Productos sostenibles que sean alternativa a los productos derivados del petróleo que nos ayuden a hacer la transición a la economía pospetróleo y también a hacer frente a los efectos del cambio climático. Pero además de todo lo anterior, hay una segunda motivación que diría de igual importancia que las anteriores que es impulsar el crecimiento económico de los sectores de la bioeconomía y para ello apoyarse en el conocimiento, en la investigación y en la innovación tecnológica. Las estrategias de desarrollo de la bioeconomía buscan el crecimiento económico a través de conseguir una mayor rentabilidad en el aprovechamiento de los residuos, diversificar las actividades en el ámbito agrícola y rural, crear empleo, desarrollar nuevas cadenas de valor y bionegocios. Creo que de todo ello es un magnífico ejemplo la producción de insectos y su transformación en productos, como vamos a ver luego. Sí destacar que en la nueva bioeconomía, algunos recursos nuevos biológicos, algunos procesos de transformación y productos de base biológica, acordaros de los biopolímeros, de los biocomposites, de algunos productos químicos de base biológica, bueno, todavía no están muchos de ellos en el mercado, tienen que ser desarrollados todavía, mejorados. Así que, por tanto, la innovación es una característica esencial de la economía y es imprescindible para el desarrollo de sus estrategias. Innovación en todos los ámbitos, por ejemplo, en la producción de los recursos biológicos, en el caso de recursos biológicos tradicionales, pues en trabajar en innovación en nuevas variedades, en sistemas de producción, en el desarrollo de nuevos biofertilizantes o nuevos recursos marinos. Y también, por supuesto, en la generación de nuevos recursos biológicos alternativos, nuevas biomasas como las microalgas o las plantas acuáticas y también sería un ejemplo los insectos como nueva biomasa, un nuevo recurso biológico a transformar en productos. Y también innovación en el aprovechamiento de los residuos orgánicos, agrícolas, forestales, biomasas verdes, direcciones ganaderas, residuos industriales, residuos orgánicos en el ámbito urbano. Bueno, aquí podríamos situar a los insectos como una biomasa de tipo agrícola, aunque para su obtención aprovechamos otro tipo de residuos orgánicos. Aquí vemos algunas imágenes de los recursos de innovación que tenemos en la INEA para estudiar la producción de microalgas o de la planta acuática limna que mencionaba anteriormente. Innovación en el procesado de las biomasas. Bueno, con procesos específicos o con la combinación de procesos en modelos integrales basados en la idea de las biorefinerías. Bueno, es un concepto en el cual desde INEA estamos trabajando y pulsando números de los proyectos. Aquí veis un ejemplo de un esquema genérico que planteamos desde INEA para la transformación de biomasas a través de la combinación de distintos procesos mecánicos, físicos, termoquímicos, biológicos o químicos hasta alcanzar las plataformas o building blocks y finalmente los productos finales que comentábamos al principio de la presentación. Innovación, por supuesto, en los productos finales. Ya comentaba al principio, pues los que suenan como más nuevos, ¿no? Estos bioplásticos, estos biocomposites, los productos químicos biobasados como pinturas, bioalesivos, etc. Bueno, aquí hay un campo muy grande de innovación. Y bueno, pues también nuevos mercados emergentes, nuevas empresas, nuevos negocios. Bueno, y con los insectos tenemos el ejemplo perfecto. Una nueva fuente de biomasa con alto contenido proteico para desarrollar nuevos productos alimentarios. Aquí tenéis algunos ejemplos, algunas imágenes de nuevos productos. Productos alimenticios, pero también piensos, bueno, compuestos para productos cosméticos, para el sector químico o agrícola. Todos estos productos se han planteado en el proyecto de demostración de biorefinería de insectos indirecta. El proyecto tiene, bueno, que pone en valor una idea muy interesante o una ventaja muy interesante de la producción de insectos con residuos agrícolas. Y es que homogeniza esos residuos. Los residuos muchas veces se generan en diferentes estaciones o tienen composiciones muy diferentes. Al ser procesados, transformados en un mismo tipo de insecto, pues al final conseguimos homogenizar su composición. Y a partir de la biomasa de insectos, pues de una manera continua en el tiempo, a lo largo de todo el año, poder ir produciendo, pues aquellos compuestos que sean de mayor interés. Pasamos de tener diferentes tipos de material primas, heterogéneas, etcétera, a tener una sola y durante todo el tiempo, durante todo el año, mientras valorizamos residuos orgánicos. Bueno, pues espero que haya quedado más clara la conexión entre la producción de insectos y su transformación en productos finales con la bioeconomía. Creo que, como decía al principio, es un ejemplo clarísimo de aprovechamiento de recursos biológicos, de valorización de residuos orgánicos, de atención de bioproductos. Bien, yo creo que el potencial de los insectos en este contexto es enorme y bueno, creo que las perspectivas de futuro son excelentes. Y nada más, por mi parte, agradecer la atención y vamos a dar paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. 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 Ahora vamos con la segunda, ¿no, Andrés? ¿Vamos con la segunda parte? Sí, están cargándolo. ¿Qué pasa? En este webinar vamos a hablar sobre la insecticultura como oportunidad para el sector. Bueno, algunos datos sobre el sector. En la actualidad, pues, hay alrededor de… Bueno, un poco la regulación en España, pues, es… Bueno, el potencial de la insecticultura para el sector… En este ejemplo, para el sector primario, el aprovechamiento de los restos agrícolas, a través de la insecticultura, podríamos obtener un 8 o un 10% de conversión. Quiere decir, de lo que ingiere el insecto, lo que convierte en biomasa de insecto. De todo lo que se le debe comer, de residuos vegetales de la agricultura, podría convertir un 8 o un 10% en insecto. Con las especies que estamos trabajando, estos ratios son muy bajos. Podríamos obtener mayores ratios, pero, bueno, preferimos quedarnos de lado a la seguridad para hacer los cálculos y no equivocar nada. Con esa estimación de producción de restos agrícolas, que también depende mucho del cultivo, pues, lo que podría estar en torno a esos 3 toneladas por hectárea y año, podríamos obtener una valorización real de hasta 400 euros por hectárea, que eso en el medio agrario es muchísimo dinero para los pocos márgenes de producción y de rendimiento que se está sacando económicamente a muchos cultivos. Hay un producto de especial interés para la agricultura, que es la fertilización. En este caso, el estiércol de insectos sería empleable en esa cantidad. De esas 3 toneladas por hectárea, podríamos obtener aproximadamente 900 kilos de biofertilizante de máxima calidad y, además, biofertilizante. ¿Cómo sería el aprovechamiento? Pues, es una cadena sencilla, es un esquema bastante simple. Se introducen los desperdicios y los subproductos. No se requiere una gran cantidad de procesamiento ni de pretratamiento, porque es una materia fresca. Y el insecto, pues, empieza a comerlo y a generar, pues, distintos tipos de productos. En este caso, pues, proteína para alimentación animal destinada a piensos, sean pet food, sea pienso para ganado estabulado normal o sea para acuicultura. Luego, fertilizantes de alta calidad, muy alta calidad. Y quizá también incluso biomateriales. Este es un tema que podemos abundar un poquito más adelante. Ya pasamos al potencial ya para el sector industrial de la alimentación. En este caso, sería aprovechamiento y biovalorización de subproductos, desperdicios y residuos de la industria alimentaria. De nuevo, son cálculos generales de sector. Si habláramos de un aprovechamiento de alrededor de un 20% sobre los 30 millones de toneladas anuales que se producen por nuestra industria alimentaria de subproductos, desperdicios y residuos, podríamos alcanzar un nivel de volumen de negocio de aproximadamente 968 millones al año. Se podrían generar 13.000 puestos de trabajo directos en este caso. ¿Cómo se produciría? Pues valorización básica. Igual que hemos hecho antes, el mismo esquema es los insectos valorizan esos subproductos, sobre todo vegetales, que sería con los que más podríamos trabajar en una primera fase. Y se podrían conseguir ratios de conversión mayores que en los restos de la agricultura por el propio producto que estamos empleando para la alimentación de los insectos. En este caso, podríamos alcanzar de un 14, un 16% de aprovechamiento. Recordar que el ratio era comida que ingiere el insecto, biomasa de insecto que produce. Ese sería más o menos el ratio que podríamos alcanzar siempre del lado pesimista de los cálculos. Podríamos alcanzar mayores porcentajes. Pero bueno, nos sirve de ejemplo para ser bastante ajustados a la realidad. De una tonelada de esos subproductos, podríamos generar 100 euros de harina de insecto, de harina, no solo de insecto, de la harina procesada, que lleva también su propio ratio de conversión. Una tonelada también generaría 60 euros de biofertilizante y 80 euros de quitina, que es un material muy interesante formado por la proteína de su esqueleto, del propio insecto. Importante, las cifras están muy bien. Los datos siempre que uno presenta datos, no presenta datos malos. Tiene que presentar datos buenos, si no, no tendría sentido. Pero todo esto se basa en que la inversión que tenga que realizar una industria alimentaria para aprovechar sus propios subproductos sea baja y sea simple a nivel industrial. No sea una biorefinería de altísimo nivel técnico, de alto nivel de inversión y de esperable recuperación de la inversión. en corto plazo, es muy difícil encontrar proyectos que sean reales y que tengan baja inversión y alto rendimiento. Y este es un caso. Es un caso en el que se puede aplicar tecnología muy simple de cría prácticamente de ganado, muy robusta, maquinaria robusta, en entornos industriales controlados, una nave industrial, no tendría que ser una biorefinería súper tecnológica, pero sí que cabe mucha automatización de los procesos para reducir mucho los costes. Los productos que se generen también tienen que ser de mucho interés comercial. Si no, pues estamos generando un producto muy poco demandado, con mucho valor, pues nos reduce la salida de los productos que estamos generando. En este caso, los productos de los que estamos hablando, pues están claros. Harina de insectos es una harina proteica muy recomendada y además muy valorada en mercados de alimentación animal, principalmente acuicultura, que es un medio con mucho margen económico, y pet food, que también entramos por precio bastante bien. El tema del biofertilizante, pues obviamente igual, es de directa aplicación en explotación agrícola, con lo que cerraríamos el círculo de la economía circular, en este caso, con esos subproductos, y la quitina es un producto prometedor como material para bioplásticos. En un ejemplo que hemos querido poner de la industria alimentaria, pues es un ejemplo real, no vamos a decir el nombre de la empresa, obviamente es una gran empresa de exprimido de cítricos, principalmente. Están generando solo en pulpa y cáscara de cítrico, más de 60.000 toneladas al año. 60.000 toneladas a las que se le está dando un uso, un nivel de valorización, pues muy bajo. O sea, hacia alguna parte se destina fibra para alimentación pienso-animal, y otra directamente, pues se la llevan y se la dan de comer al ganado, que también es una aportación de fibra, pero sin una valorización económica apreciable. Si nosotros aplicáramos una biotecnología simple, que sería lo que viene de IBSF, es Black Soldier Fly, la mosca soldado negro, solamente con una especie, que se pueden combinar varias, en este caso podríamos obtener un ratio de conversión de un 16%, que es bastante real. En este caso podríamos producir harina de insecto por valor de 6.080.000 euros y 18.000 toneladas al año de un fertilizante muy valorado y que ahí tiene ese precio tan bajo que hemos podido contrastar con la demanda y oferta del mercado. Los datos en los que nos hemos basado son los que veis ahí. En este caso hemos aplicado el precio de 1.900 euros por tonelada de harina. Es harina, no es de insecto, porque la harina tiene una conversión del 30%, ¿vale? Perdón, del 33%. Quiere decir que de todo el insecto que nosotros estamos produciendo, cuando se transforma en harina, bajamos a un tercio, conseguimos un tercio. De harina pura de insecto, o sea, ese precio de 1.900 euros por tonelada es un precio muy bajo para la realidad, porque estamos hablando de harina pura de insecto. En este caso podría ser, por ejemplo, de la mosca soldado negro. Ese producto suele ser aditivado con otro tipo de componentes para rebajar la cantidad de proteína de insecto en los piensos en los que se destina. De nuevo vamos al 30% en ratio de conversión en biofertilizante y obtenemos esos 9,68 millones de euros al año. Como veis también aquí hemos incluido un precio de enero del 2020 de este año de 1.379 dólares por tonelada de harina de pescado, que es cuando uno compara con un rati una referencia de pienso, de harinas proteicas de pienso, siempre habla de harinas de pescado, ¿vale? Pues para que veáis que no estamos tan lejos en precio y sí que somos muchísimo más sostenibles y la calidad de nuestro producto es mayor. Otro ejemplo que también hemos podido ver directamente en fábrica es una empresa de fabricación de quesos. Alrededor de 30.000 toneladas al año de suero lácteo se están produciendo. Esto podría generar un problema medioambiental bastante importante que podría incluso paralizar la fabricación, la propia planta. Y se está obteniendo niveles de valorización máximos de 180 euros por tonelada, ¿vale? Estos datos han sido contrastados por varias publicaciones. En el caso de utilización, por ejemplo, de una sola biotecnología, como podemos llamar en este caso a nuestros insectos, sería de nuevo la mosca soldado negro, solamente con una combinación de insectos, podríamos alcanzar ratios todavía mayores. Además, con un nivel de alimentación muchísimo mejor y más definido en cuanto a perfil de proteína y de nutrientes que se le aportan a nuestros insectos. En este caso, podríamos obtener un 22% de ratio de conversión en insecto y un 20% de conversión en biofertilizante. Aquí bajamos un poco el rendimiento en biofertilizante por la humedad que aporta el suero lácteo en la alimentación de nuestros insectos, lo que baja mucho la producción de biofertilizante seco, que es una de las ventajas que tienen los insectos o determinadas especies de insectos, ¿vale? Estos 6 millones de euros al año que podría generar esa industria de fabricación de quesos, que está en torno a los 90 millones de facturación anual, y estamos hablando de 6 millones en valorización, es un buen hito, generaría alrededor de 6.600 toneladas al año de esa valorización de una proteína de mucho mayor valor por la propia calidad. Alcanzaríamos esos 4,84 millones de euros y en fertilización bastante menos de lo que conseguíamos con residuo vegetal, 1,2 millones de euros. Estos datos son con esos ratios de conversión que os decíamos en este caso, ¿vale? A nivel de impacto bioeconómico, se han calculado que con ese 20% de cuota de aplicación de los subproductos de origen de la industria alimentaria a la cría de insectos, podríamos obtener más de 207.000 beneficiarios potenciales en el mundo agro, o sea, en los productores primarios. Alrededor de 986 millones de metros cúbicos al año de agua podrían ser ahorrados en la producción de alimentación. Eso se traduce en un coste, un ahorro, en este caso, de más de 295 millones de euros al año, igual que el ahorro energético de muchos millones de kilovatios hora, que están cada día más caros para los productores. Un incremento de la producción también de energías renovables si el destino de parte de la biomasa fuera para valorización energética y luego reducción de gases de efecto invernadero, emisiones de óxido nitroso, amoníaco, que sí que se tienen certificadas en plantas de producción insectícola. Esto supondría un impacto económico y social, en este caso también, de más de 22.300 puestos de trabajo nuevos, de nueva creación, en entornos principalmente rurales y destinados, pues obviamente, para los que más lo necesitan, en este caso, la incorporación de los jóvenes y las mujeres a nuestra fuerza de trabajo en el campo. Serían datos que es una estimación que se da sobre la realidad de lo que sería el aprovechamiento simple de un residuo al que se le da poca valorización en un entorno en el que necesitamos esa generación de riqueza. Bueno, ya entrando directamente en lo que es una propuesta que nosotros estamos montando, hemos generado una asociación europea de interés económico que se ha denominado Valor Inset, pues valorización a través de insectos, en la que nosotros vamos a desarrollar proyectos concretos de biovalorización de estos subproductos, los desperdicios y residuos de la industria alimentaria y se generarán, pues, alianzas con empresas que están produciendo esos subproductos, porque vosotros, sobre todo los que estáis aquí y sois industria alimentaria, tenéis algo que tiene mucho valor. Lo normal no es que se le dé valor a lo que uno produce, incluso a su desperdicio, pues se le intenta quitar valor, pero en este caso lo tiene. Entonces, como lo tiene, si se le sabe dar cauce a través de la insecticultura, la recuperación de riqueza puede ser bastante interesante como antes hemos visto. En esta asociación o agrupación de interés económico europea, nosotros vamos a integrar, pues, desde socios tecnológicos que aporten esa parte de automatización que es tan interesante ir incluyendo en las industrias alimentarias que nos puedan permitir, pues, generar mayor producción con menor coste. Generaremos también socios para la parte de negocio y captación de inversiones que puedan ser necesarias, aunque las inversiones, en todo caso, podrían ser asumibles por la industria alimentaria. En función de sus... Es una regla muy sencilla, porque si tú tienes una cantidad de residuos orgánicos de baja valorización, tú vas a ser siempre tu proveedor. Tu industria de valorización va a estar siempre atendida por ti mismo, por tu propio producto. Entonces, le vas a dar valor a algo que no lo tiene, a día de hoy, pero que sí que tiene mucho potencial como sustrato de cría de insectos, que es un producto que nos da otro tipo de juego, nos permite entrar en otro tipo de mercados y acceder a valorizaciones elevadas. Además, cuando, por ejemplo, en el tema de la harina de insectos para alimentación animal, la harina de pescado está a la baja. Está a la baja en cuanto a que se va a reducir el número de capturas y va a aumentar su precio y nos va a poner incluso todavía mejor en precio contra la harina de pescado. Es un ejemplo. Requisitos de participación. Los que estéis interesados, a través de INIA podéis poneros en contacto con nosotros. Se haría un trabajo específico en cada caso para ver el tipo de residuo, una cuantificación general, de las inversiones, del beneficio a obtener y de la comercialización, que es muy importante. Está muy bien convertir algo que tiene poco valor en algo de mucho valor, pero si no hay nadie que nos lo compre, pues va a ser difícil que eso se convierta en una realidad. En este caso, también tratamos de plantearlo todo globalmente. Bueno, ese sería el objetivo. Que venga de la industria alimentaria, que sea de una industria alimentaria de alimentación humana para aprovechar esa trazabilidad y la seguridad alimentaria que ya tenéis en esa actividad. Que el tipo de subproductos se le esté dando muy baja valorización y que tenga un contenido que sea muy interesante para convertirlo, para conseguir altos ratios de conversión. y luego que seamos capaces, que esa industria sea capaz de darle continuidad a la provisión de los subproductos, que no sea algo excesivamente temporal o que si es una producción muy temporal, muy de un periodo de tiempo durante el año y el resto no se produce, pues que se pueda complementar con otro tipo de sustratos. ¿Vale? Capacidad de inversión se analizaría también y la solidez del proyecto pues viene avalada por la participación de socios tecnológicos como ENIA y el conocimiento que nosotros hemos podido desarrollar en la asociación y en otros proyectos de innovación. Este sería, pues, ¿cómo se trabajaría? Pues una empresa está interesada, oye, quiero evaluar cómo podría darle valor a mis subproductos orgánicos. Pues nosotros haríamos un estudio previo, en ese nosotros somos socios, queremos ser socios de todas las empresas que emprendáis aquí porque creemos que con el valor que podemos aportar a nivel de conocimiento y de puesta en marcha, lo inteligente es apostar también con vosotros, no solamente ser proveedores, ¿vale? En este caso haríamos un estudio previo del tipo de residuo, del tipo o tipos de insecto que mejor lo pueden valorizar y a los que mejor le podemos dar salida comercial, ¿vale? Este sería un pequeño esquema de cómo se está trabajando desde el punto de vista del procesamiento, desde el punto de vista de la generación del producto que se suele llamar coproducto de valor. Las inversiones, como decíamos, primero, la planta industrial es una planta simple, la mayoría de nuestros productores trabajan en naves industriales ya fabricadas, ya construidas, la adaptación se hace internamente por zonas, zonas confinadas, zonas cerradas, siempre, o sea, no hay posibilidad de escape de insectos que siempre nos preguntan o de contaminación cruzada, está todo muy controlado, los flujos y los procesos de trabajo, las zonas de cría que hay que tener siempre una colonia de reproducción propia para ir generando el insecto, normalmente la larva que es la devoradora de los subproductos y luego pues tener las zonas de acopio de materiales y de transporte interno y de generación de los productos y retirada para que salgan a comercialización. Un poco, el diseño de planta es muy simple, no es necesario tener un gran conocimiento de la insecticultura, o sea, que cualquier ingeniero le animo también a que explore este tema porque no va a suponer ninguna complejidad técnica, solo tener en cuenta las distintas zonas de cría que son con nuestros criadores o directamente con la asociación nos podemos echar una mano en establecerlas y la inversión pues es una inversión simple, se ha llegado a calcular que incluso en los casos de mayor automatización podríamos llegar a un coste de la instalación de 1.000 euros por metro cuadrado de producción, no de la zona de acopios ni zonas generales. 1.000 euros si vamos a automatizaciones avanzadas que reducen mucho la mano de obra necesaria y que aumentan los turnos de producción en la misma superficie, ¿vale? Entonces, por ahí sí que hay variabilidad en lo que es el tema de inversión y en los casos en los que estéis interesados pues se podría hacer una aproximación real sobre vuestro residuo, sobre vuestra disponibilidad de espacio, normativamente lo que está permitido hacer y dónde está permitido hacerlo, seguridad alimentaria y demás requerimientos técnicos. Luego, una propuesta, la propuesta que hacemos nosotros a través de esta agrupación sería participar en la comercialización, proveer de huevo, proveer de huevo para establecer la colonia inicial que va a ser la que bioprocese esos residuos y sus productos y luego pues entrar con una pequeña participación en esas industrias que estéis generando si es de vuestro interés valorizar vuestros residuos. Se generarán proyectos de innovación pero muy concretos, muy concretos destinados a no a obtener subvenciones sino a conseguir desarrollar cuestiones técnicas y de innovación precisas que nos permitan mejorar los ratios, mejorar la rentabilidad del negocio y ganar dinero porque esto es un negocio y así es como hay que afrontarlo. Tenemos la ventaja de que el insecto es versátil de que al insecto cualquier tipo de residuo orgánico le va a venir bien si es muy heterogéneo lo va a poder procesar incluso le puede venir puede ser más productivo y si es solo un tipo de residuo pues también puede ser muy bueno porque obtengamos una proteína o un insecto muy fijo en la composición que es también muy valorado en el mercado o sea que el insecto le vale todo vamos a aprovecharlo para convertirlo en negocio. Bueno, luego se pone en marcha todo el proyecto y la inversión y se establece la planta la planta como decimos siempre va a estar basada en tecnología simple tecnología simple de cría de ganado es poner en unas condiciones de clima en este caso de temperatura y de humedad determinadas por el tipo de insecto poner el residuo orgánico y el insecto hace el resto entonces nosotros sí que tenemos establecidas las zonas de recogida de los distintos tipos de coproductos y la cosecha del propio insecto en su momento óptimo para obtener los productos que queremos conseguir ¿vale? sería un poco la propuesta sería global no solo la viabilidad técnico económica que cualquiera te puede decir que sí si le interesa venderte algo sino la propuesta de negocio completa y la comercialización cómo vamos a comercializar y en esa parte también nosotros vamos a participar directamente y bueno este es un poco todo el planteamiento que queríamos hacer quizás sea mucha información en poco tiempo pero queríamos ser sintéticos podríamos abundar en la regulación podríamos abundar en la parte técnica de cómo convierte el insecto en los tipos de insecto podríamos abundar también en la comercialización de los productos pero creo que os puede servir a todos para hacer una pequeña pequeña aproximación a esto de la insecticultura primero que es si de verdad tiene interés o es solo una cuestión de curiosidad de algo llamativo o curioso que se comenta porque es muy ameno de comentar o si realmente es una alternativa a otros medios de valorización que se están dando a vuestros residuos en la industria yo creo que es una buena oportunidad para plantearse este tipo de proyectos en los que haya una cuestión concreta que es darle valor a algo que a día de hoy pues no lo tenemos el que de vosotros esté dando valor pues aquí tiene otra opción no sé si será mejor o peor dependerá de sus números y los que no lo tengáis empecéis a plantearos que esos subproductos de verdad tienen valor y además de una manera sencilla es darle de comer eso a un animal que ya hace el resto que ya es una máquina eficiente un bioreactor perfecto que va a aprovechar todo lo que se le da de comer y además si viene en una industria de alimentación humana pues cuenta con una garantía de seguridad alimentaria que nosotros podemos aprovechar o sea que es una inversión que ya se está haciendo que se sigue reaprovechando aguas abajo de vuestros procesos en cuanto a las autorizaciones que son muy importantes a ver oye el producto que estoy generando está autorizado se puede vender para consumo humano o consumo animal deciros que a nivel de consumo humano que es lo más llamativo y se supone que más va a relanzar este sector en el año 2020 en este año a finales y en el año 2021 y 2022 van a llegar autorizaciones de tipos de insectos de especies para alimentación animal esto de pronto pues puede ser un pequeño boom porque somos un sector muy pequeñito pero pero esos pequeños cambios normativos que pueden parecer pequeños sí que son cambios brutales en un sector tan pequeño quiere decir si la Unión Europea autoriza la producción de insectos para consumo humano pues lo normal es que mucha gente empiece a emprender y a meter inversión en el producto y por poco que la industria alimentaria quiera integrar el insecto en algunos determinados productos por poco que nos pida la producción a día de hoy en la Unión Europea no da abasto o sea que vamos a tener que ir a producciones muchísimo mayores es un ánimo que os hago a que estudiéis este sector como algo a presente porque en 2020 ya recibiremos algunas autorizaciones ya os digo que en 2021 y 2022 el grueso de todas las especies que se han presentado eso en alimentación humana en la alimentación animal ya hay autorizadas distintas especies con distintos usos y lo que está haciendo la Unión Europea es dejarnos cada vez más aprovechar sus productos incluso animales incluso de origen animal para que sean sustratos de cría de insectos destinados a alimentación animal eso quiere decir que la economía circular y las políticas de economía circular de la Unión Europea se están alineando con el aprovechamiento que podemos obtener del insecto si solo nos fijamos en el pienso para consumo animal se abrirán expedientes para autorizar el uso en porcino en avícola ya hay algunos usos vivo etcétera etcétera o sea en acuicultura ya es un producto demandado los ratios de precio los índices de precio que estamos manejando son de mayor interés y más demanda y mayor valoración de nuestro producto y el insecto es un medio de primera para generar nuevas fuentes de alimentación y también como medio de bioremediación que es otro tipo de uso no vinculado al alimentario que también es muy interesante no quiero deciros más ahora tendrán las preguntas intentaremos contestar las máximas posibles las que queden sin contestar pues mandaremos un documento se intentarán recopilar todas y darle contestación a todas y para cualquier cosa particular interés particular o de empresa que tengáis pues ahí tenéis nuestra dirección de correo la de socios de proteínsepta.org y a vuestra disposición para lo que podáis necesitar y muchas gracias por atenderme en este caso un saludo y cuidaros todos Hola estamos aquí creo que se ha cortado al principio de la presentación si habéis visto algunas diapositivas que han corrido un poco más rápido de lo que deberían básicamente era una exposición general del sector en España de lo que es la asociación de que somos como 55 asociados 25 de ellos ya en fase de producción el resto son más bien emprendedores que estáis empezando algunos estaréis también aquí en este webinar os saludo y os animo a participar en la asociación y bueno un poco cómo está el sector lo que se está produciendo volumen de producción a nivel europeo bueno ahí tendréis muchos datos que hemos comentado ya han pasado un poquito rápido como os decía en la presentación pero bueno ya pasamos a las preguntas pero Andrés que sigas tú gracias José sí hemos tenido unos problemillas técnicos al principio bueno mientras mientras hablabais me he tomado unas cuantas preguntas que han llegado la primera de ellas es ¿qué uso de los insectos crees que va a ser el primero en desarrollarse? bueno eso me suelen preguntar mucho nuestra opinión yo os doy opinión de lo que es la asociación y la mía personal pues también obviamente está incluida depende un poco del punto de vista desde el punto de vista del margen de negocio lo que parece a todas luces que puede ser lo más interesante de este negocio es la alimentación humana lo que os decía aquí va a haber unas primeras autorizaciones en este mismo año 2020 y en el 21 y 22 ya vendría todo el grueso eso que os decía pues se supone preveemos preveemos que que tire muchísimo del sector ¿por qué? porque hay mucho margen hay mucho margen es un ejemplo un pequeño ejemplo la industria alimentaria nos ha pedido material oye mándanos un poco de harina de insecto para que pueda hacer pruebas pues en galletas en pasta lo vaya integrando un poco en la comida no el insecto per se ¿no? sino de integración entonces nos piden por pequeñas cantidades que nos están pidiendo oye mándame una tonelada es que no se puede conseguir una tonelada casi de harina de insecto neta en España pero te vas a la Unión Europea y no si la puedes conseguir pero los precios que se están marcando pues son muy altos entonces al entrar la demanda creciente por una autorización de la Unión Europea pues preveemos que el margen si es del punto de vista del margen sea el uso de alimentación humana el más interesante si fuéramos a un punto de vista del productor ahí nosotros iríamos más al tema de alimentación animal ¿por qué? porque ya están autorizadas distintas especies entonces el interés es creciente en agricultura se está demandando mucho incluso por encima de precios de harina de pescado como os comentaba pues por ahí pues seguramente por que sea ya más presente la autorización quizá iríamos a la alimentación animal y si lo vemos desde el punto de vista en la industria alimentaria que quiere valorizar sus residuos a través de la insecticultura pues de nuevo aparecería la alimentación animal porque nos permite está permitida está reconocida en reglamentación europea que se pueda utilizar estos subproductos sobre todo vegetales y algunos animales y entonces por ahí pues podemos generar rápidamente pues producto que tiene venta que es el pienso o un aditivo de harina de insectos para integrar en pienso los compuestos también el biofertilizante o sea que depende del punto de vista un poco Hay una pregunta muy específica que son ¿cuáles son las especies de insectos que están autorizadas para el consumo humano? Perdón ¿puedo repetirla? Sí ¿qué especies de insectos están autorizadas para el consumo humano? Como autorización como tales a día de hoy no hay ninguna autorizada entonces una pregunta que pueda parecer ahí va ya ha saltado el problema ¿no? y no es así esto viene de atrás había una industria de producción de insectos que producía para alimentación humana porque en determinados países de la Unión Europea estaba autorizado como por ejemplo Bélgica Francia Reino Unido Finlandia bueno estaban incluidos como ingredientes para alimentación humana eso cambió pues la Unión Europea vio que ese producto no era tradicional en la Unión Europea y entonces cuando ve que algo que se está produciendo para consumo humano no es tradicional pues te deriva a Novel Food que es un reglamento de autorización de nuevos alimentos en la Unión Europea a día de hoy se ha acabado la moratoria que se dio a esas empresas productoras y ya solo se puede comercializar cuando se reciban las autorizaciones de Novel Food o sea se hace una autorización se publica en el registro Novel Food y cualquier productor de la Unión Europea que nuevo o que ya esté produciendo pues puede producir esa especie autorizada para comercialización y transformación y venta en la Unión Europea o sea que por ahí ninguna y que se prevean pues hay unas cuantas ya que están muy cerca de obtener la autorización que sería el Tenebrio Molitor y tres especies de grillo y luego la locusta que es una especie de langosta esas están en la rampa de lanzamiento ¿vale? este año 2020 21 y 22 tendremos autorizaciones queda claro pues mira hay una muy parecida ¿qué especies de insectos están autorizadas pero en este caso para el consumo animal? Sí en este caso ya están nombradas son siete están publicadas en reglamentos europeos o sea que EFSA que es la autoridad europea de seguridad alimentaria el equivalente a la FDA americana aquí en la Unión Europea ya se ha pronunciado al respecto y ha integrado en una lista de siete las siete especies que son que cumplen perfectamente con los controles de seguridad alimentaria no especies invasivas etcétera 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 ¿vale? entonces están publicadas serían el Hermetia la Hermetia es la mosca soldado negro la mosca doméstica el Tenebrio Molitor que es el escarabajo de la harina tengo por aquí apuntados el escarabajo de la cama y luego los tres tipos de grillos el doméstico rayado y el bicolor que son los los que conforman ya la lista de siete autorizados para consumo animal principalmente acuicultura y pet food ¿vale? vale después también hay una que a lo mejor lo hubieras podido responder si hubiera podido mostrarse las dos tres primeras diapositivas donde hemos tenido los fallos técnicos preguntan que dice has mencionado que se podrían utilizar subproductos de origen animal para alimentar insectos ¿cuáles serían esos subproductos? pues el listado así de memoria no me lo sé pero bueno sí podría decir que tendríamos espera ahí lo busco tendríamos para el sustrato de alimentación de los insectos podríamos utilizar material de la categoría 3 de un reglamento europeo y viene a ser más o menos harinas de pescado proteínas hidrolizadas todo que no venga de rumiantes por el tema de las vacas locas todo este tema proteínas de piel de cueros de rumiantes gelatina huevos y subproductos de los huevos leche y productos derivados de la leche es muy importante porque esto para la industria láctea sí que es una salida ya recogida en reglamento europeo miel y luego otras otras grasas ¿vale? pero básicamente lo más interesante serían las harinas de pescado lo que no se aproveche de la harina de pescado se podría dar de comer a los insectos y luego por ejemplo huevos y sus subproductos y leche y sus derivados básicamente eso es lo que viene en ese listado perfecto tenemos entre los que nos escuchan varias industrias alimentarias y hay una pregunta que es ¿qué industrias alimentarias crees que podrían obtener más beneficio pues intentando aplicar sus productos en la alimentación de insectos ¿no? un poco la perspectiva de la industria alimentaria pues teniendo un poco en cuenta esa perspectiva que es un poco la que queríamos también describir aquí un poco en este webinar cualquier industria alimentaria principalmente de consumo humano de producción de consumo humano o sea de productos para consumo humano y por motivos económicos en el que no se esté valorizando su subproducto o sea si es un subproducto orgánico al insecto le vale si es vegetal mejor por lo que os decía que ya no nos ponen condiciones con el tipo de subproducto animal que podemos emplear lo que acabamos de decir en la lista anterior ¿no? entonces por ahí pues se nos ocurren conserva vegetal evidentemente aparte del tema agrícola ya hablando de industria pues serían conserva vegetales como el ejemplo que os hemos puesto también de exprimidos y zumos y preparados también hemos recibido alguna petición de industria de la pasta las galletas que tienen mucho desecho también que además ese sería perfecto o sea porque son hidratos de carbono y se los comen a una velocidad increíble y luego pues también las industrias lácteas las industrias lácteas que ahí sí que vamos a un ejemplo de industria con su producto de origen animal que podría participar también y luego quitando la industria por la distribución o sea toda esa comida desperdiciada sí que puede tener salida si se sabe organizar la logística obviamente a través del insecto eso también sería otra posible aplicación Muy bien José pues oye me están chivando que hay muchísimas preguntas estamos ya prácticamente en el tiempo con lo cual no va a ser posible responder a todas como hemos dicho al principio no os preocupéis porque todas ellas trataremos de responderlas bilateralmente y bueno para que nadie se quede sin su contestación pues bueno para mí realmente ha sido una sesión muy interesante la verdad es que es un lujo contar con José que como habéis visto conoce en profundidad todo este tema y bueno coincidiremos que este es un tema que no es una moda sino que realmente es un tema que está para quedarse y que tiene unas perspectivas de futuro muy muy interesantes muy atractivas ponen encima de la mesa una nueva alternativa de aprovechamiento de residuos orgánicos muy competitivo a mi juicio y bueno la verdad es que el tema es muy interesante no sé si quieres José comentar alguna cosa más antes de cerrar el webinar sí pues me comentan me han chido a mí también que en el correo de contacto que aparecemos nosotros es socios arroba aproinsecta que es la asociación creo que me he equivocado pues alguna vez tomó nota sería socios arroba aproinsecta punto org eso a nivel de ratas que haya cometido que serán unas pocas más ¿no? y luego pues agradecerte mucho a ti Andrés personalmente porque siempre estás pendiente del sector de lo que estamos haciendo siempre aportando muchas ideas y mucha mucha experiencia de la que tú tienes y mucho conocimiento tan valioso y AINIA como centro tecnológico que es el ideal para colaborar en futuros proyectos de nuestros socios de los que no lo son y también quieran acercarse a la industria alimentaria y bueno pues que todos juntos podamos podamos prosperar ¿no? que es un poco lo que queremos todos nada más que eso Perfecto José pues gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y bueno y hasta una próxima ocasión hasta la vista Saludo cuidaros adiós y bueno Gracias. 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 Gracias.